El 50% de las pequeñas empresas fracasan en el primer año, si no quieres formar parte de esta estadística, mira estos 27 minutos para evitar 5 años de fracasos empresariales. En este video vamos a responder por qué tantas empresas se abren y van a la quiebra a una velocidad increíblemente rápida, y cómo puedes tener un negocio exitoso con un paso a paso bien elaborado del libro, El mito del emprendedor. ¿Cómo te va Águila? ¿Cómo tener un negocio que te dé el tiempo y el dinero para disfrutar de la vida? Esta es la esencia y la lección principal del libro, El mito del emprendedor, de Michael Herbert, un verdadero manual y lectura obligatoria para al menos tres tipos de personas, aquellos que pretenden iniciar un negocio, los que ya tienen una empresa, pero no están obteniendo los resultados esperados, y aquellos que, siendo empresarios, se sienten sobrecargados e infelices por no disponer de más tiempo para la familia y para sí mismos. Para tener éxito como emprendedor, no basta con entender del negocio. Es necesario entender de negocios. Michael Herbert Paso 1. El brote emprendedor. Según el autor, para entender este fenómeno es necesario analizar de cerca a quienes entran en el mundo de los negocios, no después de abrir la empresa, sino antes de eso. ¿Dónde estabas antes de abrir tu negocio? Si estás pensando en abrir un negocio, ¿dónde estás ahora? Si te incluyes en la gran mayoría de los pequeños empresarios, probablemente estarás trabajando para alguien y es muy probable que estés desempeñando un trabajo técnico, como ocurre con muchas personas que deciden convertirse en emprendedores. Quizás eras programador, mecánico, electricista, contador, diseñador de interiores o incluso vendedor. Sin importar lo que fueras, tu trabajo era técnico y probablemente eras excelente en ello. Pero estabas trabajando para alguien más. Un día determinado, sin razón aparente, algo sucede. Puede ser un cumpleaños, la graduación de un hijo, la insatisfacción con el salario al final del mes, una crítica del jefe o un conflicto con un colega de trabajo. Podría haber sido cualquier cosa, no importa qué. Lo cierto es que a partir de ese momento te ves afectado por el brote emprendedor, y desde entonces tu vida no será la misma. Una vez que el brote se instala, no hay vuelta atrás y no puedes escapar, tienes que abrir tu propio negocio. Paso 2. El fatal presupuesto. Atrapado por el fervor emprendedor, te conviertes en víctima del presupuesto más desastroso que alguien puede asumir al decidir abrir un negocio, el cual constituye la causa principal de la quiebra de la mayoría de las pequeñas empresas, creer que, por entender los servicios técnicos de una empresa, entiendes los negocios que la rodean. Sin embargo, la verdad es que los trabajos técnicos de un negocio específico, y la gestión de una empresa que realiza esos trabajos son dos cosas completamente diferentes. No obstante, esta distinción no es percibida por el técnico que abre un negocio. Para él, una empresa no es un negocio, sino simplemente un lugar de trabajo. Así, el barbero tiende a abrir una barbería, el peluquero abre un salón de belleza, el músico abre una tienda de instrumentos musicales, y un ingeniero abre una empresa de semiconductores. Todos creen que, por entender el servicio técnico de la empresa donde trabajan, automáticamente estarán capacitados para iniciar y gestionar su propio negocio, lo cual simplemente no es cierto. En lugar de constituir su mayor activo, la habilidad técnica se convierte en su mayor responsabilidad. Esto se debe a que, si el técnico no supiera cómo realizar el servicio técnico, tendría que aprenderlo. Quiero dejar claro, que solo es el comienzo, aún vamos a ver las tres etapas de un emprendimiento, y la perspectiva emprendedora. Paso 3. El conflicto de las tres identidades. La predominancia de la habilidad técnica no es el único ni el mayor problema. El problema es que cada individuo que abre un negocio, personifica en realidad a tres personas en una, el emprendedor, el administrador y el técnico. Y el conflicto se caracteriza por el hecho de que, mientras cada una de estas personalidades quiere ser el jefe, ninguna de ellas quiere tener un jefe. Para entender cómo este conflicto se manifiesta, es necesario comprender las diferencias entre estas tres personalidades. El emprendedor. La personalidad emprendedora transforma una situación trivial en una oportunidad excepcional. El emprendedor es el visionario que existe en todos nosotros, el soñador y la energía detrás de toda actividad humana, la imaginación que alimenta el fuego del futuro, el catalizador del cambio. El emprendedor vive en el futuro, nunca en el pasado, y raramente en el presente. Debido a su necesidad de cambios, el emprendedor frecuentemente crea un verdadero caos a su alrededor, y su visión del mundo está construida tanto con la abundancia de oportunidades como de acciones lentas. Para el emprendedor, la mayoría de las personas representan problemas que se interponen en el camino hacia la realización de sus sueños. El administrador. La personalidad administrativa es pragmática. Sin el administrador no habría planificación, orden o incluso predicciones. Si el emprendedor vive en el futuro, el administrador vive en el pasado, donde el emprendedor busca control, el administrador busca orden. Donde el emprendedor obtiene éxito, el administrador se aferra compulsivamente al status quo, donde el emprendedor ve oportunidades, el administrador vislumbra problemas. Es en la tensión entre la visión del emprendedor y el pragmatismo del administrador donde florecen los grandes negocios. El administrador es quien sigue al emprendedor para arreglar el desorden, pero sin el emprendedor no habría desorden para arreglar. Sin el administrador no habría negocios ni sociedad, pero sin el emprendedor no habría innovación. El técnico. El técnico es el ejecutor, el hacedor de todo, aquel que pone manos a la obra. Su lema es, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Mientras que el emprendedor vive en el futuro y el administrador en el pasado, el técnico vive el presente. Disfruta hacer las cosas, pero una por una, y se siente más satisfecho cuando tiene el control de su flujo de trabajo. Para el técnico, pensar es improductivo a menos que sea sobre el trabajo que está realizando. Por lo tanto, desconfía de las ideas grandiosas y de las abstracciones. Es un individualista decidido, con los pies en la tierra, que siembra hoy para cosechar mañana, y constituye la columna vertebral de toda tradición cultural. Después de todo, si el técnico no lo ha hecho, la tarea no se completa. El problema radica en que todos tenemos un emprendedor, un administrador y un técnico dentro de nosotros. El equilibrio de estas tres personalidades resultaría en un individuo increíblemente competente. Cada uno contribuiría con lo mejor de sí mismo de manera productiva para la empresa, el emprendedor exploraría nuevas áreas de interés, el administrador fortalecería las bases operativas, y el técnico realizaría el trabajo técnico. Desafortunadamente, según el autor, este equilibrio rara vez se logra. En cambio, el típico propietario de una pequeña empresa es 10% emprendedor, 20% administrador y 70% técnico. Como podemos ver en nuestra lista, estamos subiendo de nivel, y a partir de ahora que todo se vuelve bien interesante. Paso 4. Las tres etapas de un emprendimiento. Así como las personas, los negocios deben crecer y con el crecimiento, vienen los cambios. Sin embargo, la mayoría de las empresas no se gestionan según este principio. En su lugar, la mayoría de ellas son operadas según lo que el propietario desea, y no según lo que el negocio necesita, ya que el técnico que la dirige no busca el crecimiento o el cambio, simplemente desea tener un lugar para trabajar, libre de las restricciones de un jefe. Para entender mejor este problema, es necesario analizar las tres etapas de un negocio, la infancia, la adolescencia y la madurez. La infancia, la etapa del técnico. El jefe ha muerto, y tú el técnico, finalmente estás libre para trabajar a tu manera en tu propio negocio. La esperanza está alta y el ambiente rebosa de oportunidades, es como la llegada de las vacaciones escolares. Hay mucho trabajo por hacer, y eso es todo lo que importa. Así que te pones a trabajar 10, 12, 14 horas al día, 7 días a la semana. Incluso en casa, no puedes sacar el trabajo de tu cabeza. Pero ahora estás haciendo no solo el trabajo que te gusta y sabes hacer, sino también lo que no sabes. No solo estás produciendo, también estás comprando, vendiendo y enviando. Es fácil identificar un negocio en su infancia, el propietario y el negocio son una sola entidad. Si quitas al propietario de un negocio en su infancia, el negocio desaparece. En esta etapa, tú eres el negocio. Es la barbería de José, la imprenta de Alfredo, la cafetería de Juliana, etc. Así que los clientes no olvidarán que eres el jefe y hablarán de ti, y si tienes suerte, todo tu esfuerzo comenzará a dar frutos. Pero entonces las cosas comienzan a cambiar, sutilmente al principio, pero poco a poco esa transformación se vuelve más clara. Ya no puedes manejar la carga de trabajo porque has malacostumbrado a tus clientes, quienes dependen de ti. Entonces, lo inevitable sucede, debido al desgaste físico, la calidad de tu trabajo comienza a decaer. Y aquí entra un dilema importante en este vídeo. ¿Qué haces entonces? Te esfuerzas más y trabajas aún más. Si antes invertías 10 horas diarias en la empresa, ahora son 12, 14, 16 horas, hasta que te das cuenta de que tu negocio se ha convertido en el jefe que pensabas haber dejado atrás, no hay forma de librarse del jefe. Es entonces cuando empiezas a extrañar los tiempos de empleado, con horarios fijos y regulares, vacaciones y fines de semana con la familia. La infancia termina cuando el propietario se da cuenta de que el negocio ya no puede ser manejado exclusivamente por él, y que para sobrevivir, debe cambiar. Cuando esto sucede, cuando la realidad golpea a la puerta, la mayoría de los técnicos se rinden y se van. Los que quedan entran en la fase de la adolescencia. La adolescencia. Esta fase comienza cuando decides contratar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda busca el técnico sobrecargado? La respuesta es tan fácil como inevitable, ayuda técnica. Alguien con experiencia y que pueda hacer lo que no se está haciendo, normalmente el trabajo que no te gusta hacer. El propietario enfocado en las ventas busca a alguien para la producción, y viceversa, y casi todos buscan contratar a alguien para la contabilidad, un tipo de trabajo que todos suelen descuidar y detestan hacer. Cuando contratas a esta persona, finalmente te sientes libre, el gerente en ti despierta y el técnico, temporalmente, se queda dormido. Tus preocupaciones han terminado, otra persona hará lo que no sabes ni te gusta hacer. Pero al mismo tiempo, debido a tu falta de experiencia gerencial, empiezas a depender del nuevo contratado y caes en un error muy común, gestionar por abdicación en lugar de por delegación. Aparentemente, las cosas comienzan a mejorar y la vida se vuelve más fácil. Tienes más tiempo para almorzar, 30 minutos en lugar de 15, sales un poco más temprano al final del día, 8 horas en lugar de 9. Piensas que estás viviendo lo mejor de ambos mundos, eres el jefe haciendo lo que te gusta mientras otra persona se encarga del trabajo que detestas. Pero entonces, los problemas comienzan a surgir. Una cliente llama para quejarse del pobre servicio de uno de tus empleados, el gerente del banco te llama para decirte que tu cuenta está en números rojos, y un antiguo proveedor te informa que, debido a un error en el pedido, la entrega de un producto se retrasará 10 semanas y aún tendrás que pagar el exceso. Ante esto, vuelves a tomar las riendas del negocio para hacerlo todo de nuevo. El encargado renuncia atraído por una mejor oferta de trabajo, y el ciclo comienza de nuevo. Te enfrentas a la realidad y te das cuenta de algo que has evitado durante todo este tiempo, estás cara a cara con la verdad inevitable. No estás dirigiendo un negocio, estás dirigiendo un empleo, el peor empleo del mundo. La fase de madurez y la perspectiva del emprendedor. La madurez, tercera etapa del crecimiento de una empresa, se ejemplifica con los mejores del mundo, como por ejemplo McDonald's, Disney y Federal Express, y no significa un resultado inevitable de las dos primeras etapas, ni el producto final de un proceso secuencial que comienza en la infancia y pasa por la adolescencia. Una empresa madura no se convierte en madura, nace madura. Ya sabe lo que tuvo que hacer para llegar a donde está y que debe hacer para llegar a donde quiere. Es la perspectiva de la persona lo que marca la diferencia, su perspectiva emprendedora. Ahora vas a saber esa perspectiva emprendedora, y más adelante las reglas de todo negocio de éxito. Paso 5, la perspectiva emprendedora. Lamentablemente, la mayoría de las personas que abren una empresa, no tienen un modelo de negocio que funcione, tienen un modelo de trabajo, una perspectiva técnica, que difiere completamente de la perspectiva de un emprendedor. La perspectiva del emprendedor hace la pregunta, ¿cómo debería funcionar la empresa? La del técnico pregunta, ¿qué trabajo necesita ser hecho? El emprendedor ve la empresa como un sistema orientado a generar resultados y beneficios, el técnico la ve como un lugar de trabajo orientado a la producción de resultados internos. La perspectiva del emprendedor comienza con una visión clara de un futuro definido, y luego se centra en el presente con la intención de modificarlo para adaptarse a esa visión futura. La perspectiva del técnico comienza en el presente y luego mira hacia adelante con un futuro aún incierto, con la esperanza de mantener la empresa similar al presente. El emprendedor visualiza la empresa en su totalidad, de la cual derivan sus partes. La perspectiva del técnico ve la empresa en partes, de las cuales se origina el todo. Ahora, abordaremos lo que el autor considera el prototipo de una empresa exitosa a partir de lo que él llama la revolución turnkey, literalmente, dar vuelta a la llave, según él, una forma de hacer negocios capaz de transformar radicalmente cualquier empresa, sin importar el sector ni el tamaño, cambiando la condición de caos y enfermedad que existen en la fase inicial de un negocio, por una fase de organización, estímulo y crecimiento continuo. Águila, si te gusta el contenido, no olvides darle me gusta, y suscribirte para más consejos útiles. Paso 6. El fenómeno de la franquicia. Herbert dedica un capítulo entero a contar la historia de McDonald's, narrando cómo todo comenzó en 1952, cuando Ray Kroc, un vendedor de máquinas de batidos, entró en un restaurante de hamburguesas en San Bernardino, California, administrado por los hermanos McDonald's, y quedó impresionado por la calidad, rapidez y estandarización del servicio, donde todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Kroc pronto se dio cuenta de que no estaba en un simple restaurante, sino en una fábrica de dinero. Poco después de su visita y lleno de una pasión nunca antes experimentada, convenció a Mac y Jim McDonald para que le permitieran franquiciar su método. 12 años y millones de hamburguesas después, compró la empresa, dando origen al mayor sistema de comida rápida y venta al por menor, del mundo. En menos de 40 años, McDonald's de Ray Kroc se convirtió en un negocio de 40 mil millones de dólares al año, con más de 30 mil restaurantes distribuidos por todo el mundo, sirviendo comida a más de 43 millones de personas en 120 países, lo que representaba más del 10% del ingreso total de restaurantes en Estados Unidos. Kroc no solo había creado un negocio exitoso, sino también un modelo que serviría de base para una generación de emprendedores en la construcción de sus fortunas, un modelo que fue la génesis del fenómeno de la franquicia. El crecimiento del negocio a través de la franquicia se basaba en la creencia de que el verdadero producto de un negocio es el propio negocio. Lo que Kroc dedujo de McDonald's fue que la hamburguesa no era el producto, sino la marca McDonald's. Por eso, a diferencia de la mayoría de los emprendedores, él trabajó en el negocio y no dentro de él. Comenzó a pensar en su nuevo negocio como un ingeniero, que trabaja en la fase de producción de un prototipo para la fabricación en masa, es decir, inició la reingeniería de McDonald's mucho antes de que esa palabra se pusiera de moda. En esto reside, según el autor del libro, El secreto detrás de todo negocio exitoso, la plataforma de lanzamiento de la revolución Turki, el secreto del prototipo de franquicia. Es en él, donde todo franquiciador construye su futuro y siembra las semillas para su fortuna. Es en él, donde puedes encontrar el modelo que necesitas para hacer que tu negocio funcione correctamente. El prototipo de la franquicia es la respuesta a la eterna pregunta, ¿Cómo puedo ofrecer lo que mi cliente desea y al mismo tiempo, mantener el control del negocio? Para el emprendedor, es el medio por el cual su visión toma forma en el mundo real. Para el administrador, el prototipo de la franquicia proporciona el orden y la previsibilidad, tan importantes en su vida. Y para el técnico, representa la libertad para hacer lo que ama, el trabajo técnico. Para el dueño de la empresa, el modelo proporciona los medios para alimentar finalmente las tres personalidades de manera equilibrada, y crear un negocio que funcione. Trabaja para el negocio, y no en el negocio. El mensaje más importante que el autor transmite en su libro es que tu negocio no es tu vida, son entidades separadas. Tu negocio es algo independiente de ti, con sus propias reglas y metas, un organismo que puede considerarse que vive o muere según como nos desempeñamos en una sola función, encontrar y mantener clientes. Desde el momento en que comprendas que el propósito de tu vida no es servir a tu negocio, sino que al contrario, el propósito primordial de tu negocio es servir a tu vida, entonces podrás trabajar para tu negocio en lugar de trabajar en él, teniendo una comprensión más completa de por qué es tan necesario para ti, y adoptando el modelo de franquicia para trabajar para ti. Paso 7. Para que este modelo tenga éxito, sin embargo, es imprescindible seguir las siguientes reglas. El modelo debe proporcionar ventajas reales a sus clientes, empleados, proveedores y acreedores, superando sus expectativas. El modelo será operado por personas comunes, con el mínimo conocimiento profesional. El modelo debe mantener un lugar de orden impecable. Todas las tareas del modelo serán documentadas en manuales de operaciones. El modelo ofrecerá un servicio previsible y uniforme al cliente. El modelo utilizará colores, uniformes y códigos de manera estandarizada. 1. El modelo proporcionará ventajas reales a sus clientes, empleados, proveedores y acreedores, superando sus expectativas. ¿Qué es una ventaja? ¿Cómo la identificamos? Esta es la pregunta que todo emprendedor debe hacerse, porque es la razón de ser de su negocio. Una ventaja puede ser una palabra dicha en la puerta de la empresa cuando un cliente se va, puede ser un reconocimiento hacia un empleado por un trabajo bien hecho, para un antiguo vendedor que ha estado registrando buenas ventas durante mucho tiempo, puede ser el precio justo por sus servicios, o la dedicación que demuestras a tu cliente al resolver un problema. La ventaja es fundamental para tu negocio y para mantener la satisfacción a medida que éste crece. 2. El modelo será operado por personas con un mínimo de conocimiento profesional. Aunque esta afirmación pueda parecer contradictoria, es exactamente lo que el autor quiere decir, porque si tu modelo depende de personas altamente calificadas, será difícil replicarlo, ya que implica costos laborales elevados y escasez en el mercado, lo que se reflejaría en el aumento de los precios de tus productos. 3. Cuando se habla del mínimo nivel posible de conocimiento especializado, se refiere a lo necesario para desempeñar las funciones asignadas. Si bien una empresa legal necesitará abogados y una clínica de médicos, no necesitará genios en esas áreas, sino un sistema en el que buenos profesionales puedan lograr resultados excelentes, haciendo que la empresa dependa de sistemas en lugar de personas o expertos individuales. 4. Los negocios éxitosos no se construyen con personas extraordinarias, sino con personas comunes que logran cosas extraordinarias. 3. El modelo se comportará como un lugar de orden impecable. En el corazón de esta regla reside el hecho de que, en un mundo cada vez más caótico marcado por el caos, guerras, hambre, crimen, violencia, etc., las personas claman por orden. Como dice Alvin Toffler en su libro, La Tercera Ola, la mayoría de las personas que evalúan el mundo a su alrededor actualmente, ven solo el caos, tienen un sentimiento de impotencia y carencia de objetivos personales. Los individuos necesitan una vida estructurada, la vida sin una estructura global es una destrucción sin sentido. Una empresa que parece organizada y estructurada, transmite a sus clientes que su personal sabe lo que está haciendo, que a pesar de que el mundo no funciona, algunas cosas sí funcionan, y que pueden confiar en los resultados obtenidos. Además, asegura a tu personal que pueden confiar en un futuro junto a la empresa. Una empresa que parece organizada, indica que tiene la estructura adecuada en su lugar. Cuatro, todas las tareas del modelo serán documentadas en manuales de operación. Sin documentación, toda la rutina de trabajo se convierte en excepción. La documentación dice, esta es la forma en que hacemos las cosas aquí, y proporciona una descripción por escrito de cómo realizar el trabajo de la manera más eficiente y efectiva. En última instancia, es una afirmación del orden. La palabra clave aquí es claridad, la documentación debe proporcionar a su personal una estructura lo suficientemente clara como para tener sentido, reduciendo los significados a específicos y no generales, para que el técnico que todos llevamos dentro pueda entender la tarea que tiene entre manos. El manual de operaciones se describe mejor como una guía de cómo hacer de la empresa. Indica el objetivo del negocio, especifica los pasos necesarios para llevar a cabo la tarea, y resume los estándares asociados tanto al proceso como a los resultados. Cinco, el modelo ofrecerá el servicio de manera previsible y uniforme al cliente. No es suficiente que el negocio parezca organizado, debe actuar de manera organizada y realizar las cosas de manera previsible y uniforme. Aquí se aplica la llamada, síndrome del gato desconfiado, cuando a un niño se le castiga y recompensa alternadamente por el mismo tipo de procedimiento. Este comportamiento por parte de los padres puede ser desastroso para los hijos, ya que nunca sabrán cómo actuar. El viejo desconfiado, por supuesto, no tiene más opción que quedarse con los padres, pero el cliente desconfiado puede ir a otro lugar, y ciertamente lo hará. Por lo tanto, lo que haces en tu modelo no es tan importante como hacer lo mismo de la misma manera, cada vez, para que tu cliente pueda identificar un patrón de servicio. 6. El modelo utilizará colores, uniformes y códigos estandarizados. Los estudios de marketing muestran que todos los clientes se ven influenciados por los colores y las formas que encuentran en el mercado, y que diferentes tipos de consumidores responden de manera diferente a colores y formas específicas. Creas o no, los colores y los diseños del modelo pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu negocio. Lois Cheskin, fundador del Instituto de Investigación del Color, y autor del libro, ¿Por qué compramos?, sostiene que pequeñas cosas pueden no tener sentido desde un punto de vista práctico, pero pueden tener un gran significado emocional a través de su simbolismo, y pueden ser grandes motivadores de compra. Tu modelo debe ser concebido como un envase para tu producto exclusivo y único, tu negocio. La forma de tu letrero, tu logotipo, el estilo utilizado en tus tarjetas de visita, todo esto afectará significativamente tus ventas si comienzas a preocuparte por ello. Tu prototipo de negocio debe tener un envase tan cuidadoso como cualquier caja de cereal. El concepto del mito del emprendedor. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cada año, más de un millón de estadounidenses abren algún tipo de negocio, y las estadísticas revelan que al final del primer año de actividad, el 50% habrá cerrado sus puertas, y en 5 años el 80% estarán en bancarrota. Estas cifras alarmantes subrayan la necesidad de una preparación adecuada antes de lanzar un negocio. El mito del emprendedor, de Michael Herbert, es una obra monumental que va más allá de las concepciones comunes sobre el emprendimiento, sumergiéndose en un análisis detallado y perspicaz sobre lo que realmente significa ser un emprendedor exitoso. El libro no solo desafía las nociones simplistas de que un emprendedor es simplemente alguien con una idea brillante y mucha determinación, sino que también ofrece un plan estratégico y sistemático para construir y mantener un negocio próspero a largo plazo. Uno de los conceptos fundamentales introducidos por el autor es la distinción entre ser un técnico y ser un emprendedor. Argumenta que muchas personas inician negocios porque son especialistas en sus áreas de actuación, pero no comprenden que administrar un negocio exitoso va más allá de las habilidades técnicas. Ser un verdadero emprendedor requiere una mentalidad diferente, que implica la capacidad de pensar estratégicamente, planificar a largo plazo y desarrollar sistemas y procesos que permitan el crecimiento sostenible del negocio. En este contexto, el autor presenta el concepto del mito del emprendedor, que se refiere a la creencia equivocada de que ser un técnico excepcional es suficiente para garantizar el éxito en los negocios. Advierte que muchos emprendedores terminan atrapados en la trampa de trabajar únicamente en el negocio, gastando su tiempo y energía en tareas operacionales diarias, en lugar de dedicarlo a la construcción de sistemas y estrategias que promuevan el crecimiento y la eficiencia del emprendimiento. Para superar el mito del emprendedor y evitar el fracaso de tu empresa, el autor enfatiza la importancia de desarrollar un modelo de negocio sólido. Esto implica la creación de un prototipo del negocio, donde cada aspecto, desde la producción y entrega del producto o servicio, hasta el marketing y la atención al cliente, es cuidadosamente planificado, documentado y estandarizado. Al hacer esto, los emprendedores pueden garantizar una operación más eficiente y consistente, reduciendo la dependencia del talento individual y creando una base sólida para el crecimiento futuro. Además, el libro destaca la necesidad de innovación y adaptación continuas en el mundo de los negocios. Argumenta que muchos emprendedores fallan porque son reacios a cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Por lo tanto, enfatiza la importancia de permanecer ágil y flexible, estar abierto a nuevas ideas y oportunidades, y reinventar constantemente el negocio para mantenerse al día con las demandas y tendencias del mercado. Otro aspecto fundamental abordado por el autor es la construcción de una marca sólida y la entrega de una experiencia consistente a los clientes. Señala que el éxito de un negocio no se reduce sólo a la calidad del producto o servicio ofrecido, sino también a la forma en que se presenta y se entrega a los clientes. Por lo tanto, anima a los emprendedores a invertir en la creación de una identidad de marca distintiva y a garantizar una experiencia excepcional en todos los puntos de contacto con los clientes. Para tener éxito como emprendedor, no basta con entender del negocio, es necesario entender de negocios. Michael Gerber. Comenta bajo la frase, el mito del emprendedor, para traer un nuevo vídeo que explique los principales secretos de los ricos. Si quieres más vídeos dibujando tu mejor versión, apóyanos dando like y suscribiéndote si eres nuevo por aquí. Hasta el próximo vídeo, águila.